Y el Geni Treviloven en el vestuario en el medio tiempo Deberá surgir su efecto para aumentar el nivel de una Rusia Como decíamos, muy desdibujada también en gran parte debido al despliegue de juego que ha hecho Noruega en este primer tiempo Bueno, pues vamos a ver si es así José Luis, vamos a ver si además se recupera Groch Hammersen Con lo cual va a haber una mayor contribución al espectáculo de este partido Nosotros lo vamos a dejar aquí de momento, volveremos a este pabellón joven de Estocolmo Cuando arranque la segunda mitad de esta gran final del europeo de balonmano femenino Aquí estamos de nuevo dispuestos a vivir una segunda mitad de la gran final del europeo de balonmano femenino Que recordemos, disputan las selecciones de Noruega y Rusia, atención a ese marcador de la primera mitad Noruega ha conseguido ni más ni menos que 16 goles ante una Rusia Que viene a este torneo como campeona del mundo Tan solo ha conseguido 12 en la primera mitad, pero aún así José Luis Villanueva ha evitado que el partido se le escapara definitivamente Todavía no está todo dicho, aunque si Noruega recupera el poderío de Groch Hammersen Que tenía dudas de volver a la pista, todavía no ha recuperado de los problemas en el tobillo En los primeros instantes del encuentro todavía puede haber final Hombre, yo creo que Rusia todavía tiene que meterse en el partido Y que Noruega es difícil que continúe ese altísimo nivel que ha demostrado en el primer tiempo Pero en cualquier caso ahora la brecha es importante El desgaste hecho por Noruega está surgiendo efecto Y vamos a ver si se puede enganchar al partido una Rusia que en segunda línea no está cumpliendo Recordemos que los últimos cinco enfrentamientos Tres victorias para las rusas, dos para las noruegas El último enfrentamiento, victoria 29-26 para la selección escandinava Nueva intervención de una Katrin Lunde que está siendo estelar en este partido Pero bueno, para destacar jugadoras también recordar esos guarismos de Carl Metz y de Johansson Ni más ni menos que 7 de 7 ha conseguido el lanzamiento en la primera mitad, increíble Bueno, a punto de perder y Dina Blitz no va hablando con Polenova más que hablando Gritándola de cómo le había dejado ese pase Y ahí tenemos a las rusas otra vez intentando recortar diferencias en el marcador No puede, no puede ahí Polenova insistimos, muy bien marcada por el centro de la defensa noruega Careva que también lo intenta uno contra uno Están muy puestas encima las jugadoras de Noruega No dejan nada a la improvisación Y está teniendo muchas dificultades la fuerza física de Careva, de Polenova Para anteponerse en los esfuerzos defensivos respectivos de sus marcadores en Noruega Recordemos que el que gane aparte del oro tendrá otra recompensa fundamental Como es tener plaza directa para los próximos Juegos Olímpicos de Pekín Junto con la selección china que obviamente lo hará en calidad de equipo ambición Aquí la rusa es moviendo con mayor velocidad la circulación y en efecto Debido a esa mayor velocidad Irá Viznova al lado contrario De donde ella habitualmente actúa, consigue su segundo gol Rusia se pone a 3, 16 a 13 Irá Viznova con esa pinta a punto débil Quizás sin tanta fuerza pero quizás un poquito más hábil La ha conseguido de forma relativamente fácil Pues superar a la defensa rusa A Noruega que estaba poniendo muchos problemas A la primera línea rusa Varian Brogne que para nada Digamos que está evidenciando la gran falta que tiene Grohan Mersen en esta final El penalti propiciado por el semártel Sof de Líbeck Ahí lo habíamos repetido A la que puede ser pivote titular De un 7 ideal En el cual también tendríamos que contar con la presencia De Isabel Bellin de Francia Sin duda Isabel Bellin a sus 35 años Ha hecho un extraordinario campeonato Como ya hemos venido repitiendo en todo el mismo Una jugadora fundamental en los esquemas del seleccionador francés El lanzamiento de Anette Kovic-Johansen Su segundo gol del partido El primero de 17 metros sonríe Grohan Mersen Parece que no va a salir a pista Y posiblemente lo haga en caso de ser necesario En la recta final del encuentro Posiblemente como homenaje a la líder De este equipo Que ha hecho un campeonato sensacional Es una lástima Porque nos recuerda lo que sucedió En la última final del campeonato de Europa en Hungría Si, que también tuvo una lesión Que nos privó de su participación La verdad es que es una pena Para el espectador Y el aficionado a la mano en general Porque se trata de una de las mejores jugadoras Del mundo actualmente Desde luego ha sido la jugadora de este torneo Pase lo que pase en esta final Aquí tenemos a Blisnova Con Ekaterina Andriushina Ana Kareva Falta sobre la lateral Izquierdo de Rusia Falta cometida por Anette Kovic-Johansen Va a tener que sufrir mucho En esta segunda mitad La defensa de Navega Cuando Blisnova Aparece más despierta En esta segunda mitad Que no es la primera Los árbitros Polakos Kovic y Pound Determinan de nuevo La acción de 7 metros Por defensa interior De El semáter Sovniel Ibex Aquí tiene a Poltoroskaya Que intenta convertir Su tercer penalti Buscando su quinto gol Del encuentro Y colocar a Rusia De nuevo A tres tantos Bueno pues Batalina magnífica Gol de clase Gol de talento De Poltoroskaya Que ahora se ríe Un poquito más Que no es la primera mitad Además con Rosca Es increíble lo de Poltoroskaya Con lo que nos ha regalado En este lanzamiento Ha sido un gol muy bonito De Poltoroskaya Que parece un poco más Animada ella misma 10 y 7 a 14 Rusia Que a ver si se va a colocar A dos goles Eso le daría emoción Al partido Porque apenas hemos Llegado A cubrir el minuto 4 De esta segunda mitad La final Servida al espectáculo Que el mejor Va a los manos Femenina Aquí en Tenedeporte Falta ahora De Oksana Romenzkaya Sobre la situación Denny Christine Rigafur Que consiguió Dos goles En la primera mitad Vuelta a empezar Para Noruega En el pivote Jordi Olive Provoca Defensa interior Penal Penal Penalizado por Miros Una vez más En la misma acción Anterior Este Marte Soble Se quedó Bloqueando Como en la acción Anterior Repetimos Y ahí volvió A conseguir Una situación De gol Para su equipo Percera Tarjeta María Para una jugadora rusa En este caso Para Ana Kareva Cambio En la portería Entra María Sido Rova La mujer que apareció En el partido Como titular Y que se ha tenido Que sentar En el lugar Reina Sustina En esta docina Sido Rova Dos de dos Desde los siete metros De Anet Kovic Johansson Que ya suma tres Tantos en el partido Noruega Dieciocho Rusia Catorce Continúa Garantizando Esos siete metros Anet Kovic Johansson Y hasta el momento Superando De alguna manera Las posibles Actuaciones De las porterías De Rusia Parcial de empate A dos En este segundo periodo Irina Pontorascaya Con Marenikova Salió La pista También Posnova Luzmira Posnova Ahí la tenemos Dos al Número cinco La salita El apoyo Parada De una inmensa Katil Lunde Hoy está siendo También determinante La actuación De la guarda Meta Noruega En esta gran final Como ayer En el duelo De semifinal Estrecha Francia Su hermana Gemera Kristine Lunde Ahí la tenemos Dos al Número nueve Se quedó Con los tres Tones de la primera Mitad Y con un Penante Que le Paró Aina Suslina Aquí tenemos Atenta A Mario Fregrich Atenta Pero tranquila Quiere estaría Así en una final Está viendo Como su Sus jugador Está haciendo Una buena final Y debe estar Pensando En posibles Soluciones Y se toque el camino Que hasta ahora No está haciendo así Bueno pues La parada De Aina Suslina Que quiere recuperar La actuación De ayer Que llegó a estar Por encima Del 60% En paradas En la semifinal Que disputó Ante Alemania No comenzó Como decíamos Antes De titular Ahora Intervina El lanzamiento De esta mujer De Marian Rodner La reserva Marit Trevik Solo para el ataque En su lugar Aparece En defensa Neskovin Johansen Irina Poltanaskaya Katerina Marenikova Leon Milad Posnova Vaya equipazo Tiene en pista Rusia El equipo campeón Del mundo Irina Misnova Con Posnova Salió a defender Con uñas y dientes Y lo que hiciera falta Neskovin Johansen Se levantó De novas Jefene Trevilo Posnova Que hoy no puede Soltar el brazo En esta posición Donde suple Habitualmente Ana Kareva Poltanaskaya Vliznova Poltanaskaya Vamos a ver Si penetración Y lanzamiento No hay opción Buena defensa De nuevo De Anet Jovic Johansen Los árbitros Polacos Que detienen Dos minutos Dos minutos Por El cojón No, no Lo había avisado Anteriormente Por la distancia No estaba La distancia En el saque De falta Anet Jovic Johansen Ya había avisado Anteriormente El árbitro Polaco Y directamente Ha excluido Anet Jovic Johansen Bueno pues La tercera Exclusión De novedad Tercera inferioridad Del partido Por una Que ha tenido Rusia Es el momento De las rusas Para ponerse De nuevo El árbitro En el marcador Que haller Más ¿Qué haller